The Chemical Brothers están a punto de reeditar en vinil sus álbumes clásicos y es que este dúo británico tiene varias producciones que ya son un must dentro de la electrónica y por eso hoy los recordamos en nuestro MusicTivity Tom Rowland y Ed Simmons se conocieron en la escuela y en 1992 empezaron a hacer DJ sets en un club llamado Naked Under Leather Originalmente se llamaban The Dust Brothers en homenaje a los productores de los Vistigos pero por problemas legales terminaron cambiando el nombre a The Chemical Brothers Exit Planet Dust, su disco debut llegó en 1995 y desde entonces han lanzado 7 álbumes más incluyendo el magnífico Surrender de 1999 Come With Us de 2002 y más recientemente Born in the Echoes de 2015 Si algo ha distinguido a la música de este par son las colaboraciones increíbles que tienen en las vocales y es que son tan respetados en el mundo de la música que artistas como Noel Gallagher, Richard Ashcroft, Beth Orton y Beck han colaborado con ellos La parte visual también ha sido un distintivo de los Chemicals y gente como Michelle Gondry, Nick Goffey y Dominic Holly ha estado a cargo de la dirección de videos tan emblemáticos como Star Guitar, Let Forever Be y Wide Open En pleno 2016 The Chemical Brothers nos siguen recordando que la electrónica y el rock no están para nada peleados y que eso es solo una falsa idea reforzada por el auge de EDM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!